A ver qué vas conmigo puedo ser feliz en ti Se da cuenta que te quiero y no te vas a vivir Ya tengo su flor Me falta mucho volver Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te vas a buscar Y ya lo entendí, no es para ti Tampoco te preocupes cuando voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo la perdí Solo una cosa me queda por decir Hola amigos de Música Roots, ¿cómo estamos? Jessie Smile aquí con Gracie Ay, gracias por el espacio, contenta de estar por aquí compartiendo con ustedes y contándoles de todo un poquito So, cuéntanos primero felicidades en la lanza del nuevo álbum Baila, cuéntanos un poquito de eso Ay, feliz, la primera vez en mi vida que lanzo un álbum, mi primer álbum, la primera experiencia Conociendo todo lo que hay detrás de esto que ustedes ven aquí, que ven mi cara y ven este nombre Y escuchan mi voz, pero detrás de esto hay una cantidad de gente trabajando por el mismo propósito Conocí gente increíble, aprendí como jamás en mi vida Así que estoy agradecida con todo este equipo que está aquí O sea, es como que no cabrían, si los metiéramos aquí no cabrían obviamente Así que gracias a todos y nada, esto es para ustedes, para que lo disfruten Para que se identifiquen con las canciones, para que las bailen, para que las dediquen, lo que quieran Cuéntanos un poquito de la canción más fuerte Tiene más de 330 millones de views en YouTube, esto es grandísimo Sí, realmente la gente de esta canción la toma, de hecho este tatuaje me lo dice en esa época de la canción Significa mucho para mí, digamos que la canción decidimos, decidimos mandar ese mensaje de esa enseñanza De que el momento más difícil, esos momentos que parecen ser los más horribles Son los que más fuertes nos hacen, los que más nos enseñan Por medio de una historia de amor, pero realmente en mi vida personal fue una historia completamente diferente Y así es en la vida, en el amor, en el trabajo, todos tenemos momentos muy difíciles en la salud Y eso nos hace más fuerte, nos enseña, nos transforma y eso significa esa canción Y de verdad que es una canción bastante importante para mí Y que según lo que he sentido de la gente, bastante importante para muchas personas Hay una canción, bueno hay varias canciones Tienes Collapse con... Oh my God, sorry Tienes Collapse con Anita Anita Cuéntame un poquito cómo sucedió eso Bien, bien Una cosa, digamos que tienes la fortuna primero de juntarme con artistas demasiado importantes Que le han sumado demasiado a mi carrera, que han sido demasiado generosos conmigo Y todo sobre todo de una manera natural Porque ahora hay mucho como el tema de la estrategia Entonces es importante que te juntes con X o con Y Pero he tenido la gran fortuna de que esto se ve natural Con Anita la conocí en México Luego nos escribimos, le mandé un par de canciones, no le gustaron Le dije por favor sé sincera y fue muy sincera Me dijo no me gustan, me encantó su sinceridad Luego me dice mira vente para el estudio, hicimos una canción Y siento que la canción que vamos a cantar juntas Me fui corriendo al estudio La grabé y así nació Jacuzzi Y con Nacho fue igual Realmente creo que el destino tenía marcado que le estuvieran la canción Porque la canción iba a salir sola Destino ya estaba grabada La parte donde canta él existía otra parte completamente diferente Y yo un día en la casa dije Qué rico sería que un personaje como Nacho se sumara a la canción Lo pensé y lo hablé con mi chico y con nadie más A la semana siguiente me llaman del equipo de trabajo en Universal ¿Qué tal? ¿Qué te parece si sumamos a una persona más? ¿Qué te gustaría Nacho? Y yo justo la semana pasada lo pensé, me lo imaginé Creo que lo llamé con las palabras, con los pensamientos Le encantó la canción y de verdad que me siento demasiado agradecida con ellos Y con todos los artistas Con David Bisbal que me invitó a una de sus canciones Con Tini Y espero que venga muchos, muchos juntes más así bien bonitos Ahora algo un poquito más personal Vi tu Instagram Tienes perritos Tienes como 20 Tengo mucho esperos Cuéntanos de eso Amo los animales Soy demasiado amante de los animales Creo que tienen mucho por enseñarnos Y a mí personalmente me han hecho mejor persona Tengo perros, tengo gatos, tengo pollos, tengo vaca, tengo oveja Tengo tortugas Tengo, o sea, tengo demasiados animales Y nada, de verdad que me recargan tanto Que les agradezco a todos por todo lo que me aportan Bueno, bueno, te deseamos toda la suerte Y muchas bendiciones Y muchas bendiciones Y mucho Eso es lo que me ayudan a hacer Todo era perfecto Y en ese momento No esperaría que yo estaría en toda la vida Yo que me hiciste daño, donde quedan fechas en mi calendario Yo te dije que te quedó, no esperaría que yo estaría en toda la vida